bueno yo creo que yo les dije que yo voy a terminar el vídeo para empezar otro para que tal vez le olvidaba ese problema como quien anda allá dije que yo dije es que yo dije la hora que la que está más afectada en todo este problema ya está confirmando ahora yo no me amargo la vida como vos fíjate porque si me amargo la vida no me la amargo solo yo es que es que es que bueno señores aquí que suene la campana vamos a ver kit menino contra gallina fina quién es kit menino? no, gallina fina vs kit menino ¿qué es kit menino? kit menino es un gatito gallina fina es soco, diarrea diarrea dije y le da un dolor así como en el dije en el dije dije que dijo Dios Juan por Dios te voy a poner la placa en la frente hija por aquí dijo que estamos dijo porque él fue ay no es el que se subió a los palos porque a ver a ver si es que él sabe quién es se anda haciendo nosotros decimos el despistado la guambado ajá el así guambado así allá bonita no están juzgados porque embarazó a una y tiene otra allá no están juzgados ay descuídele tampoco tampoco ahí anda tu novio mira novia le digo yo anda tu novio si es mi marido hay que la novia la carne bueno hay que seguir caminando colgaste hay que hay que seguir caminando vamos el camino que llevábamos era para la pila y como estas maestras se pusieron estas cipotas estas cipotas se pusieron ya a hablar de ese tema y ese chiste es que le llegue la boca y híjole la parte del virus ay ya boca tampoco eh entonces si te caigo mal compañero y la carne no le hagas así no le hagas así peligroso por niño no pero es que no andamos a firulaya ahí no andamos a firulay no andamos a firulay jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja de laグottara ojb donen perritos ¿por de Es que la pobre Karen, vamos, que culpa tienes, está involucrada con el control. Yo no te quedo claro que la Olga, vos sos igual que Juan, todo lo que le dije le resbala, que no he entendido. Juan, sí. La Olga dijo que no te quería como amiga y vos le seguís hablando y diciendo, metiéndote en cosas que no te interesan, hija. La Olga lo dijo. Es una amiga de ella, por eso, Juan. Mira, Carolina, Carolina, la, este, si ha estado, bueno, ha estado diciendo, porque ya le habían, ya le habían dado diciendo de eso antes, le habían dado diciendo de eso y usted quiere poner ahí las pilas para que le creiga, le creiga. Entendé, hija. Mire, pues ve, solo con ese palo. Es que me equivoqué, es que le dije, le dije, usted anda poniendo las pilas para que le creiga, le dije. Para que le creiga. Lo hago porque yo soy le consiguió a la amiga en el día que ya no lo somos, porque no quiero que. Vaya, déjenme sola con la cara, le voy a hacer una pregunta. Traccionera, traccionera. Pregúntele. Ah, traccionera. Pregúntele, yo aquí voy a estar. No, ¿qué, usted, Juan, también? No. Vaya, papá. Venga, papá. Ay, ay. Vaya, si venga a ser, mire. No, pe, mire, Carlos. Pero, eh, especi... Para que te sentes aquí, mi mami. Que no te echas, se iban, pues. No, pe, no, pero la pregunta que yo estaba haciendo es que me vio el piso. Anda con ganas de quebrarle los dientes, por favor. Ah, con ganas de quebrarme los dientes, me voy a poner unos grandes. No, pero específicamente... Ah, sí, tal vez lo confunde con Carmelo, la cara. La cara, entonces me besa. Karen. ¿Dónde? Y específicamente, ¿por qué es que usted se esfuerza tanto en que le crea? Porque no quiero que le sigan viendo otra vez la cara a la Olga. No quiero de que sigan esos problemas. Ay, Dios mío. Por eso lo hago, porque... Pero usted lo hace porque le importa a Estuardo, o por... Eso es lo que la Olga piensa, pero no. Lo hace porque le importa a Estuardo, o porque le importa la amistad. Porque en verdad quiere la amistad de la Olga. La amistad de ella me importa. A mí no importa a Estuardo, pero como ella piensa eso, porque estoy tratando de abrirle los ojos, Ella piensa eso. No, ella tiene 18 años, 19, quizás. ¿Cómo cree que va a estar con nosotros cerrados? ¿Quién tiene la Karen? ¿19 tiene la Karen? Sí. ¿19 tiene? Pues esto me hagas más a Bicha, ¿por qué? Porque la Olga es mi amiga, y la Karen está bien. Pero la Olga está embarazada, y la Karen, pobrecita, tan inocente. Y allá fue a Menchito por el río. Tan inocente, cuando conoció. De hecho, puede voltear al revés y todo encima. Cuando conoció a Estuardo, fue la primera vez que ella salió, porque ni salir la dejaba. ¿A quién? A la Karen. Es otra. Ni salir la dejaba. Está engañada entonces también. ¿Ni salir? Y ella misma dice, ay, es que cuando conocí a Estuardo, empecé a salir, me dejaba, soy mi papá, y no solo trabajando, para la muchacha. ¿La Karen? Sí. La Karen ni siquiera trabaja, hija. ¿Y usted cómo sabe, Juan? Fíjese que estuvo trabajando en El Salvador. Ni siquiera trabaja. Juan, ¿Este cómo sabe? A mí me ha rumurado ahí los rumores. Ah, como Juan de todos da cuenta. Empezo a trabajar de 17 años. ¿Den de 17 años? En San Salvador. Desde 17 años. ¿Y de qué trabajaba? ¿En Gran Comedor? Trabajaba en una casa, haciendo limpieza en San Salvador. Ni fe tenía la cipota, ni fe tenía, porque como estaba muy chupotilla. Pero hoy ya tiene... Ya tiene 19 años. Ah, no. Ya, bicho, ya, 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 ya debe ser mamá, quizás. No, hombre, que no, que no, que no, que no, que no quiere que, tenerle una, una bola de, de, no quiere que, no quiere que no quiera tener un hijo de Estuardo, pues. La, aquella cipota que llevaba donde la rosa, la nudo. Algo así me agulló la cabeza. Pero ya dejemos eso, pues. Olga, vení para acá, hombre. Vení, te hambre. Olga, venga y traiga su... Para allá, no vio la Karen. ¿Estás escuchando, va? Para allá no vio la Karen, vos. ¿Vale está llamando? ¿Vale está llamando? ¿Y es que es mentira? Ay, la bolsa, la veo como... Cuando usted dijo, Eric, cuando usted dijo lo de que se subió a los palos, hasta defendiéndola, le olvidó que estaba ordegándola. No, porque yo dije que quedaba Tacuacin, era porque dije que buscaba en los palos. Lo descendió, se lo olvidó. Vierta, bicho, le estás diciendo que en verdad tiene... ¿A quién le están diciendo Tacuacin? A la Karen, a tu novia. Mira, a una persona jamás le diga Tacuacin. Oiga, oiga, ahí está. Algo se está... Se hizo comple. Vaya, está bien, pues, maestro. Cállese, Tacuacin. Comple, se hizo comple. Tacuacin, cállese. No, porque yo no me trae por los palos. Va, entonces. Y usted dijo que la andaba buscando porque hayas atrapado en los palos. Le pregunté. Mira, se trepa los palos, vos que la conoces, porque yo no la conozco. ¿Vos la conoces más bien? Ya se está depullando la panza. Me da lástima. Me quedo los dientes, mire, pues. ¿Te los regalas, Ciquel? No, los dientes. Tampoco. Venga, para acá. Hay que ir caminando. Que tenemos que llegar a la pila, porque viven que yo ando reseca la garganta. Igual, este... Ay, me necesito agua. 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 Oiga, agua. Sí, hermano, yo te voy a traer agua, si querés. Cinco minutos y yo voy a traer agua. Ah, yo voy más rápido. ¿Cómo te llevas ahí? En dos minutos voy yo. Ah, yo voy a traer agua. En dos minutos voy yo, Olga. En dos minutos voy yo, Olga. En uno voy. Yo voy, ya no regreso. Usted iré para la casa, Quiero. Yo voy, ya no regreso. Te está diciendo que en dos minutos porque agua de río te vira atrás. No. No, Olgita. ¿Dónde el vecino va? Va. ¿Dónde tapadera? ¿Dónde tapadera? Menchito. Pues sí, la Caro se sonrojó, güey. Ah, ju, ju, ju. La Caro sigue con. ¿Cómo estás buscando la Caro? La Caro sigue con la. ¿Dónde tapadera? Con la malicia. Si te está hablando, mamita. Pero lo bueno, lo que me llega a mí es que esta bicha, por más problema que la Caro le insulte, le diga cosas. No le interesa. La amistad nunca la pierde. Es que la amistad no se pierde. La amistad no la pierde con la. La amistad no se pierde. Sí, yo. Yo que sepa, yo con la Caro ya no somos amigas. ¿Por qué? Por traicionera. Y además, porque sé lo que siente por mí, muchachos, mi marido. Ajá, ajá. En tu cara, hija. En tu cara. ¿Qué, qué? Sí, para que no es mi novia. Recoge la cara, hija. Recoge la cara. Recoge la voz, que tienes otra. Va, recoge la cara. De vergonzita. Sí, hasta ellas están aceptando que le gusta. Este, Olga. ¿Y a qué horas acepto eso? ¿Quién, ella? Sí. No, cuando estaban comiendo, pues. Cuando estaban comiendo. No. Allí dijo. No, y no le ha pasado, no se acordó, ¿eh? No. No, no me acordaba. Ay, no, como te todos le olvidan. A mí nunca me olvida lo que me hacen. Ay, está bueno. Como no me lo hicieron a mí. No, pero, pero dijo. Ay, ya me acordé, Olga. Dijo que le gustaba. Ajá. Ay. Y se pueden hasta besar. No, yo había dicho. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vaya. Vaya, Juan, dele un beso, pues. Pues sí, pues. Pues sí, pues. Y usted, en verdad, está enojado. Juan. Dele un beso, a la bicha. Miren, como hasta... Ya una vez me traicioné. Se lampe los labios, mi. Otra vez ya no la aguantaría. Estamos hablando de la Olga, hombre. Yo no traicionero. Bueno. La aclaración está... Traicionero. No solo ahorita, no que... Tracción. Ya. ¿Usted, señora? Tracción. Bueno, pues. Escuchen, hombre. Perdieron nuestra mitad, bolo, por andar de... Oye. Bueno. Repetirla otra vez, amor, por favor. Este. La Olga ya se lo aclaró. No solo una ni dos veces, no. Que muchas más veces. Que ya no es la amiga de ella. Por mentirosa. Ahí se va a arrepentir. Y traicionera. Y porque supuestamente le quiere tronar los huesos a... A Carmelo. Tampoco. No fuera Menchito. Ah, bien. Bien es Carmelo. Es Carmelo. Yo sé que la amiga de esta ahí se ríe cuando nosotros... No, pero es que... Es que no es Mencho. Mencho. Ah, Menchito. Es Carmelo porque supuestamente tiene dos. ¿Carmelo la besa usted? No, es que no besa. ¿Ella misma lo aclaró? Ah, sí. A ella sí dijo que la besaba. ¿Para qué se? Ay. La besaba, por qué. Sí, la besó y yo vi. Ah, qué. Uy, chico. Cariñito de mi vida. Así te hizo. Ay. ¿Por qué vos a mí me pegás, pues? Pues yo te guste el pacán aquí. ¿Qué no decís que me querés, pues? Uy. Uy. No, que le gustaba, tío. Ah, es así. Si me acercaba. Gracias. Por la que le hacía. Pero es que sabes, esta se puede ayudar a enamorar de vos. Tampoco. Ah, es que es que... No, 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 no me fijo en esta hipótese. Porque a mí siempre es así. Sí, yo. A mí me gusta siempre. Te cuesta embarazón. Tiene unión de otra. Sí, es más grande. Pero a lo mejor es más grande. Es más grande la jale. ¿Más grande que la Olga? Sí. Pero de estatura. Es grande, ma. Sí. Igual le gustan las flaquitas porque ya se digo que esta es de flaca. Así es como mi cuerpo tiene. Uff. Y flaca. Flaca, señora. Flaca. Flaca desnutrida. Yo a lo mejor le hubiera hecho tostada. De plátano. Claro, el que me echa desnutrida, él le dejó desnutrida. Ah, pero lo mismo ya de entender, flaca. No, que flaca. No, es lo mismo ya. Y vos como sopa llena. Es que ella va llena porque hace poco almorzó la jipota. No, hagan panza de la cocina que le cuelguen, como vas a ver quién sea. Hace poco comió la jipota, por eso es que va llena. Es así, ahí tienes razón. Hace poco comió la jipota y por eso va llena. Ajá, va llena de la panza. Ajá. ¿Me pegaste en el tofo, Cocoso? Ay, el tofo. ¿Es tofado? Ay, la verdad. El Cocoso se hizo pelota ya. Se hizo un solo despelota. Pero no fue lo que ustedes van a terminar como amigas. No, señor. ¿Cómo así? Ya se me pega esa palabra también. No, señor. Lo que pasa es como a él le chupo. Es como que diga a la Caro. Si no le han oído que dice dijo, dijo. No ha besado. No ha oído. Pero el que dice no se lo ha dado. Pero tal vez él lo hizo. Ajá. No, pero vos ahí es. Ni aunque. Mata al pecho y te va a caer, hijo. Ni aunque sea, a ver qué. Mira esa boquita aquí ya no la va a querer besar. Tampoco. ¿Caro? La cara esa con cuantos a lares. ¿Y qué? Uy, tampoco. No dijo que le gustaba, pues. Ya se besaron. Con la cara dice, con la boca dice que no. Pero con la cara dice que sí. ¿Ahora sí? A mí ahí, que no está viendo que quiere besar a Juan, pues. ¿Vas a llevar fuego? ¿Vas a besarlo? Se chupetella, dice Juan, mire. Va, mire, mire Juan, cómo le da, mire Juan, cómo le da. A verle, Juancito, Juancito, por favor. Poquetéllela. Juan, tú sos ser hombre y besar a esta vieja. ¿Tú ser hombre? ¿Y besar a esta vieja? ¿Y ser hombre? No, me sentí como Tarzán en la selva. Ah, porque... ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, porque yo venía todo lleno de mosotras. Bueno. Bien preñado, ¿sabes usted? Cállate, sí, cállate. Oigan, pues. Oigan. ¿Cuántos meses tienes? Y como que les repito, y como que Olga ya lo mencionó muchas veces en el video. Ya, me mencioné. La Karo es una traicionera, mentirosa. ¿Qué pasa, ya ves? Shhh, pon atención muchachos. Sí, perdón. Es que estamos acordando noche, día, día, día. Sí, pero se pueden acordar después del video. Yo puedo, pues. Vaya. Este, la Olga dijo, no solo una, ni dos. No, yo estoy hablando normal. Va. Que este, la Karo ya no es la amiga, es una traicionera. Y como que si no sabe lo que siente por el marido. Bueno, ya miren muchas. Es que, Juan, la verdad, Juan. Es que a mí hasta me hagan de la garganta de estar hablando tanto. A mí yo gana de ir a primera vez. Ay, no, hombre, yo gana de tomar agua, tengo. Lo vamos a ir caminando para el pozo. Démosle. Bueno, entonces, continuamos el camino para el pozo y esperamos que. Estas hipotas se controlen un tantito, hombre, Karo. Sí, esto ya. Contróle. Ya, hombre, ya. Bueno, los vemos al siguiente video. Ya. Ya.